Porque tú me faltas, quiero darle al alma, que consuelo que me falta, porque el pensamiento me alegra el tiempo, y sentir lo que me mata, aunque estés adentro y este sentimiento se me atoje eterno, esta lejanía duele cada día porque no te tengo, no tengo tu boca, no tengo tus canas, y por más que gente, ya no entiendo nada. Gracias por ver el video.